La guerra es justicia, equidad e igualdad. Una balanza perfectamente equilibrada. A un lado, los perdedores. Del otro, los perdedores. Gente sin sangre derramando sangre. Voluntarios forzosos hacinados en trincheras. Capitanes gritando algo sobre una tal victoria. Mientras los francotiradores desvelan el color de los pensamientos verde al lado. Y todas, todas las tripas rugen de hambre. A lo lejos. Demasiado lejos del alcance del peligro. Cobardes que nunca empuñaron espadas. Abren fuego con sus móviles.